Si pudieras elegir otro planeta para vivir porque cambio climático en la Tierra, ¿te gustaría ir a Saturno? Está hecho de gas, pero en Star Wars hay una famosa ciudad de las nubes en el planeta gaseoso de Vespín. ¿Será viable vivir en Saturno como lo hacen en esas películas? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes, y hoy vamos a platicar sobre las dificultades que tendríamos los humanos para vivir en un lugar como Saturno. Supongamos, por simplicidad del argumento, que la humanidad ya tiene resuelto el tema del viaje interplanetario, y hay una opción para desplazarnos en tiempos viables de la Tierra a Saturno. A diferencia de lo que sucede en Star Wars, donde todos los planetas tienen habitantes, y parece que cualquiera puede respirar como si nada en cuanto se baja de la nave, al viajar a Saturno hay muchas cosas a considerar. Empecemos por las características básicas. Saturno es un planeta gaseoso, con una composición por encima del 93% de hidrógeno, más del 5% del planeta es helio, algo así como 0.2% es metano, 0.1% es vapor de agua y tiene proporciones pequeñas de amoníaco y otras cosillas tóxicas. Cuando digo que 0.1% del planeta es agua evaporada, puede sonar como que es muy poca agua, pero la masa del planeta está en el orden de los 5.7 x 10 a las 16 kilogramos, así que el 0.1% son 57 mil millones de toneladas de agua. La OMS dice que un humano requiere 100 litros diarios de agua para satisfacer sus necesidades de consumo e higiene, así que la cantidad de agua en todo el planeta podría servir a una persona por 1.6 miles de millones de años o a un millón de habitantes tranquilamente que por varios años se instalan procesos de reciclaje de agua. De todos modos, algún modo de tratamiento de agua es indispensable puesto que es una mezcla gaseosa en el planeta, así que de alguna manera habría que colectar gas de la superficie, comprimirlo para licuarlo… Se necesitarían procesos de separación diversos, como los que saben los ingenieros químicos, para poder tener agua a hotel. Prosigamos con las características… si viviéramos en Saturno, en lugar de cumplir años cada 365 días como aquí, le daríamos una vuelta al sol en 29 años terrestres con 167 días y 6.7 horas… y ustedes quejándose porque el mes pasado que cumplieron años no pudieron hacer una fiesta masiva… la gravedad allá es un poco mayor a la que tenemos en la Tierra… 10.44 metros por segundo al cuadrado… es 6% mayor que aquí… o sea que el equivalente sería como pensar que pesa 6% más… no es tanto… más hemos subido en esta cuarentena… Pero seguramente te estarás preguntando… ¿y sobre qué pisaríamos si el planeta es gaseoso? Pues en realidad creo que más que vivir en la superficie del planeta tendríamos que orbitarlo, como lo hace la estación internacional alrededor de la Tierra y como te comentaba en este otro video… y entonces, igual que en la estación espacial, la gravedad percibida no sería significativa. La limitante de cuánta gente podrá vivir alrededor de Saturno quizás no sea la cantidad de agua disponible, sino qué tan grande puede ser el espacio artificial que podamos construir de manera que pueda contener, además de los humanos que vayan a vivir allá, ecosistemas autosustentables que produzcan oxígeno y tengan desde hongos y bacterias como especies suficientes y diversas para que la alimentación no se vuelva un problema. Probablemente los humanos que vivan allá sean vegetarianos, porque los animales requieren más espacio y consumen más agua y recursos que las plantas. Seguramente además se requerirá espacio para producción industrial de muchas cosas, por ejemplo necesitamos microorganismos para producir medicamentos y nutrientes diversos. Como en todos estos videojuegos en los que vas construyendo una civilización, seguramente se necesitarían muchos espacios dedicados a actividades específicas. Quizás en lugar de que sea una sola plataforma enorme que orbita alrededor de Saturno, se pondrían en órbita distintas estaciones espaciales modulares. Afortunadamente la superficie de Saturno es 87 veces mayor que la de la Tierra, así que hay espacio. La temperatura promedio en las nubes de Saturno es de menos 180 Celsius, eso quiere decir que seguramente se deberá instalar sistemas para mantener una temperatura razonable para los humanos. Igual que sucede en la estación internacional, se requerirá un recubrimiento que rebote al espacio la radiación más peligrosa. Una cosa muy interesante del planeta Tierra es que tiene un campo magnético. Este campo magnético es producto del movimiento de las aleaciones de hierro que se encuentran en el núcleo fundido del planeta. Esto nos protege del viento solar. Esta capa evita que los rayos cósmicos destruyan la atmósfera de la Tierra. Afortunadamente Saturno también tiene una magnetosfera y esta le protege del viento solar. Se divide en distintas regiones. Lo interesante es que es inclusive dipolar en la región donde se encuentra la luna Encédalo, aunque la región más lejana de esta magnetosfera donde se encuentra Titán, tiene poca protección al viento solar. Te pregúntalas por qué menciono específicamente a estas dos lunas. Bueno, es que estas dos lunas tienen características interesantes como para el tema del desarrollo potencial de la vida. Pero no me quiero adelantar, sigamos en Saturno. Una de las cosas súper locas de este planeta es que en el polo norte tiene una formación hexagonal, que es un sistema multicapa de al menos 7 neblinas que se extienden hasta los 300 kilómetros de altura. Cada capa de neblina tiene varios kilómetros de espesor, entre 7 y 18, y están compuestas de hidrocarburos congelados de moléculas pequeñas como butano, propano, acetileno. Se cree que se formó por la condensación de hielos de hidrocarburos de acetileno y benceno a altas temperaturas, algo así como si lloviera granizo de hidrocarburos. La diversidad de compuestos que se encuentran puede deberse a una combinación de la actividad auroral y química de los iones a esta altura. Además, la distribución vertical de estos materiales se debe a ondas gravitacionales verticales provocadas por ondas de chorro que llegan a los 120 metros por segundo. Si te cuesta trabajo imaginar si esto es rápido, piensa que una cuadra de tamaño estándar en México mide 100 metros, así que imagina recorrer un poquito más de la cuadra en un segundo. Esto es equivalente a 432 kilómetros por hora. Cada lado del hexágono mide un poco más que el diámetro de la Tierra. Un detalle que no te he comentado es que la rotación de Saturno es mucho mayor que la de la Tierra. Aunque es una superficie de 87 veces más grande que nuestro planeta, un giro sobre su eje, medido en los 80, era de 10 horas 39 minutos. Dos décadas después era de 10 horas 45 minutos. Pero además, como ya dije, no tiene una superficie sólida. Su atmósfera gira con un periodo distinto en cada latitud, pero el hexágono que les comento se encuentra en el polo norte y gira razonablemente a la par que la rotación del planeta en esa posición. Sobre cosas que suceden en la atmósfera de Saturno se han captado varias megatormentas. En el 2007 apareció una con rayos 10 mil veces más potentes que los de cualquier tormenta en la Tierra y duró 7 meses y medio. Apareció en el hemisferio sur una zona que conocen como el callejón de las tormentas, porque al parecer se dan con frecuencia ahí. Una tormenta detectada en el 2009 duró de enero a octubre. En el 2010 aparece otra tormenta que rodea todo el planeta. La tormenta tiene un vórtice más o menos del tamaño de la gran mancha de Júpiter y duró 200 días. Considerando esto, quién sabe qué tan seguro sería el tema de estar colectando vapor de agua de distintas posiciones del planeta para cubrir las necesidades básicas. Pero recuerda que mencioné a un par de lunas adicionales previamente. Titán y Encélado Titán, a pesar de ser más frío que la Tierra, al parecer podría tener agua líquida en su superficie y mantenerla por años como consecuencia de golpes de meteoros debajo de una capa congelada. Otra de las hipótesis es que haya una mezcla de agua con amoníaco en estado líquido a 200 kilómetros de profundidad. También tiene una atmósfera llena de hidrocarburos. Estos elementos son interesantes desde el punto de vista de qué tan factible podría ser establecer una colonia humana ahí. En la otra luna, Encélado, se cree que hay reacciones geoquímicas entre el núcleo rocoso de la luna y el agua líquida de su océano subsuperficial. Esta luna tiene actividad tipo géiser, mucha actividad. De hecho, una de las hipótesis de la variación de la velocidad en la rotación de Saturno que te comenté, esto de que en los 70s medía un poco menos que lo que se midió unas décadas después, está asociado con la interacción de los géiser de Encélado. Estas dos lunas se consideran de alto interés científico, no solo por esto que te cuento respecto a si podríamos encontrar compuestos útiles para nuestra colonización, sino como posibles lugares para albergar vida microbiana. De esto te platicarán en el siguiente video de esta colaboración a youtuber de Planetas Colosales, los astrofísicos en acción. Hoy estoy estrenando la opción de unirte a la membresía del canal, con la que puedes apoyar a este canal con donaciones recurrentes mensuales y acceder a algunas monedías. Hay insignias que se ganan con la antigüedad de tu membresía, así como emojis que podrás usar en las sesiones en vivo que comenzaría a programar con mayor frecuencia y no solo cuando llegue a números bonitos de suscriptores. Hay distintos niveles de membresía, dependiendo del nivel es el acceso a cosas adicionales que tienes, publicaciones exclusivas en la sección de comunidad del canal, posibilidad de participar en sugerir y votar temas para próximos videos, aparecer en los créditos, obtener descuento en la compra de mercancía oficial del canal. La membresía más económica vale menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad y es un único pago mensual. Las donaciones ayudarán a poder continuar con el esfuerzo de crear contenido de manera regular y serán muy valiosas para mí. Puedes ver más detalles en este otro video. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Puedes también apoyar con donativos en mi Patreon desde un dólar al mes. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Gracias y hasta pronto.